La Secretaría de Espacio Público y Control Urbano llegó hasta el sector conocido como el Parque del Triángulo en la zona comercial de la ciudad con el fin de hacerles saber a las mujeres que realizan labores de belleza en este lugar que es una actividad prohibida señalada en la Ley 7.11 de 2001. Estamos haciendo una intervención en el Parque del Triángulo ubicado en el sector comercial frente a una actividad que se viene desarrollando en el espacio público como es una actividad de belleza una actividad que no está permitida por la norma donde hoy hemos hecho una mesa intersectorial con las diferentes sectoriales como es la Secretaría de Salud, Empleo y Empresa de Emprendimiento, la Secretaría de Adulto Mayor y la Secretaría de Espacio Público en apoyo con la Policía Nacional porque hoy estamos haciendo o llevándole un mensaje a estas personas que están ejerciendo esa actividad donde la hemos convocado a diferentes mesas de trabajo para poderles ir asesorando e ir indicando que dentro de esa actividad que viene desarrollando el espacio público no es viable para hacerla dada la actividad de belleza que desarrolla. En la charla dada a las mujeres que allí laboran se les entregó información sobre la oferta institucional que ofrece la Secretaría de Salud, Secretaría de Adulto Mayor e Inclusión Social y la Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento para que puedan formalizarse y así mejorar su calidad de vida e ingresos. Estamos haciendo este proceso de sensibilización y de socialización con ella donde les estamos dando esa oferta que tenemos hoy diseñadas para ella dentro de los procesos de recuperación, dentro de los procesos de reorganización de los diferentes espacios públicos y hoy queremos reorganizar esta zona verde, este espacio público generando un espacio que sea una zona donde podamos embellecer para que toda la comunidad de Barranca Bermeja pueda disfrutar. La Secretaría de Espacio Público y Control Urbano realizará seguimiento a esta situación y se espera que estas mujeres puedan acceder a la oferta institucional para que puedan formalizar sus negocios.